En este vídeo tan solo me centraré en el aspecto esotérico u oculto de la enfermedad. En este caso, en el hecho de la aparición de este agente parásito en nuestras vidas, pasando por alto todo análisis sobre sus posibles causas exteriores. Pero lo más importante de todo, esto no es el bicho, este agente, sino que tal parece como que se instaura como protagonista en todos los miedos y en todos los medios, mejor dicho, de comunicación, sino que también me centraré en lo que nos quiere decir la aparición de este personaje o acontecimiento en nuestras vidas. Y veamos un poco. La humanidad ya está comprendiendo de que una curación no puede alegarse únicamente al plano físico, puesto que este plano físico está subordinado a cuestiones físicas y o sensoriales, que también suelen ser llamadas como enfermedades psicosomáticas, las cuales pasan primeramente y según la ciencia por nuestra mente y, por tanto, por nuestras emociones. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué nos está pasando? Pues te diría que nosotros siempre vamos a reaccionar y, como es natural, de manera espontánea, de manera consciente o inconsciente. Hasta ahí bien. Y esto es algo que todos dan como por un hecho. Lo cierto es que siempre vamos a responder de alguna manera ante ese estímulo exterior de manera diferente. Esto es, cada persona va a actuar y va a reaccionar y va a asimilar ese estímulo que nos llega del exterior a través de los sentidos de manera diferente. Es lo que quiero decir y es lo que quiero que tengan claro en esta reflexión de hoy. Esto es que cada ser humano va a responder de una manera, diría yo, automática, si no somos conscientes, pero de manera conscientes, si estamos despiertos a aquello que realmente somos por eternidades. Por tanto, lo que quiero decir es que la gente siempre se enfermará por un efecto y por defecto, aunque la causa habría que analizarla de manera individual, observando ese inconsciente automáticamente. Los sistemas de creencias, las impresiones psíquicas y las herencias ancestrales que tenemos como por añadidura en nuestro ADN y también en ese subconsciente que no vemos. Denominado también como archivos internos, registros acásicos, etc. Entonces, es que estamos y es que entramos, mejor dicho, en el juego del software, ese colectivo, de ese hipnotismo de masa. Entramos nosotros mismos, sin saberlo, a formar parte de un hecho real que se ha liberado para que la mente natural lo asimile y lo incorpore como válido. Lo estoy diciendo con palabras un poco rebuscadas, pero creo que me están entendiendo porque estoy hablando con ciertas claves para no mencionar nombres que todos sabemos. Y esto ya se sabe, estos los controladores ya lo saben de antemano, cómo es que va a actuar y cómo es que va a ser asimilado esto en el ser humano. Entonces, el trabajo debe pasar por lo individual, por lo que no habrán fórmulas milagrosas en el sentido de la colectividad en la que estamos. Porque se trata más bien de encontrar desde ese cosmos personal una manera positiva de controlar nuestra mente que le da permiso a ese software interno que ya tenemos como un chip injertados. Y esto no es un asunto simplemente intelectual, aunque sí intuitivo y sí muy desde ese, que parte desde ese interior en el que nos movemos a través de los sentidos, a través de las emociones. ¿Qué pasa por un trabajo, por tanto, de discernimiento, el descubrir lo que nos está pasando? Por eso, y de momento, las causas ocultas de la enfermedad son y serán un misterio. Veamos un poco. La experiencia del gran maestro Siddhartha Gautama, el Buda, es que se dio cuenta de que los males del mundo los alteraban una especie de destino humano que pasaban por la vejez, la enfermedad y la muerte. De ahí que estos naturales acontecimientos existenciales le sirvieron para su despertar consciente. Pero a partir de este descubrimiento, la tarea primordial del Buda no fue luchar en contra de nada, sino que estas tres situaciones le movieron a tomarse la vida más en serio. Y así es como pudo trascender a Mara, o sea, al demonio, y sus tentaciones en la ilusión. Así es como sanó su alma y fue iluminado. Aunque más adelante, como ya sabemos, el Buda también envejeció, enfermó y murió, pero ese no es el problema. Entonces, ¿qué sucede en nuestro interior para que se dé la enfermedad? Es la pregunta que todos nos hacemos hoy. El primer cuerpo sutil que rodea al cuerpo físico es el cuerpo etérico. Es el primero de los cuerpos energéticos alrededor del cuerpo físico. Y es el último en donde se manifiesta la enfermedad antes de hacerlo en el cuerpo físico. De ahí que muchos han llegado a la comprensión de que hay que evitar las emociones negativas. Antes de que éstas se materialicen y se formen como agentes nocivos. Por eso, no podemos tener una garantía de curación cuando no sabemos absolutamente las causas que operan en ese nuestro cuerpo etérico que no vemos. Ya que si el cuerpo etérico ha sido invadido antes, por así decirlo, y por esta especie de criaturas dévicas llamadas también larvas, es porque mentalmente ya se le ha dado permiso de alguna manera. Entonces, es que consumen en la trama etérica del hombre el hecho de la enfermedad. Como ven, el drama pudiera resultar más o tan sencillo como complejo. Y más cuando no sabemos que el origen de la enfermedad pasa en un primer momento por el campo sutil y en este caso el cuerpo etérico, que está en correspondencia con el campo psíquico donde no tenemos visión y por lo tanto la ciencia no puede trabajar con aquello que no ve. Bueno, luego se crea este agente, este mal, este bicho, este es transmitido de manera sensorial porque ya existe el programa que lo va a coger. Y esto es lo que quiero que quede claro en este vídeo. El agente exterior no puede ser efectivo si antes no tenemos esta app instalada en nuestro interior, ¿vale? Cosa esta que se le escapa, como es que suponer, a la ciencia implica, que todo lo quiere analizar a través de laboratorios. De ahí que los estados y los sistemas que trabajan con cosas en concreto toman medidas exteriores de protección, trabajan precisamente con el intelecto de las personas para alertar, para instruir al pueblo que por supuesto está muy angustiado. Pero lo que logran en las masas es más miedos, ya que al activar esta emergencia del peligro ese exterior, de inmediato las células del sistema nervioso como es natural y del sistema inmune van a ser influenciadas como si fuera un piloto automático que se activa. Luego aparece así la enfermedad en el cuerpo físico. En ese sentido, somos muy manipulables desde ese exterior, porque somos creadores natos. Bien, se trata de algo muy importante que tendremos que tener presente en todos estos cursos y charlas que voy dando y lo vengo diciendo ya en vídeos anteriores, porque la enfermedad está muy ligada, está muy asociada a nuestros estados y a nuestras esferas de conciencia y que no se trata simplemente de algo, sino de alguien y ese alguien somos nosotros. Se dan cuenta la diferencia de ese algo y de ese alguien, porque existe aquí una polaridad y la diferencia en estos dos términos, algo y alguien, es abismal y hay que tratarlos por separados. Por ejemplo, y me explico, algo puede desaparecer, la ciencia puede curar ese algo, pero no puede sanar a ese alguien o destruirlo mucho menos, ya que se le escapa de las manos. Y ese es el punto a donde quiero llegar en esta reflexión que les propongo hoy. Cuando ese alguien está acondicionado por las bases mismas de la civilización, de la cultura, de la historia, de los pueblos, etc. Ese alguien es el ser o alma eterna y eso es lo que hay que tener en cuenta y eso es lo que no conocen muchos. La cual estará y estaremos también sometidos si no despertamos aquello que es y que viene dado desde ese exterior y esto va a ser de por vida. Y vamos a responder de manera automática a esos códigos heredados ancestrales. Por eso estaremos propensos a enfermar una y otra vez, porque tan solo se elimina el algo, en este caso el bicho, pero las razones para su efectividad en nosotros no. Sencillamente porque están en la base misma de la conciencia y del ser. Ese es el punto a donde quiero llegar y deberíamos reconducir todo este esfuerzo mental de estos días de cuarentena, no para eliminar la enfermedad, sino para trabajar en aquel motivo más profundo por el cual enfermamos. Y esto sé que se escapa a todo entendimiento y análisis científico, porque estamos entrando, queridos amigos, en un nuevo mundo y paradigma para entender las causas y los motivos. Hay que profundizar en otros aspectos que ha descuidado la ciencia. Por así decirlo, es y entramos en un campo muy nuevo. Es un campo esotérico por completo, pero a su vez que nos conducirá a desentrañar lo oscuro, externo e interno. Y esto lo saben también aquellos que programan las enfermedades. Quizás por eso será más difícil la lucha contra estos agentes malignos, ya que solo se exterminarán a través de una limpieza álmica y o cambio de conciencia. Detrás de todo esto, como ya he dicho, está la cábala oscura, que como bien sabemos, es la gran manipuladora del espíritu humano. Dicho esto, he escuchado por estos días también y he visto algunos vídeos de David Aik que dice que el virus no existe como tal y quizás lleve mucho de razón. Pues en un principio este virus fue creado de manera sutil y oculta, como ya sabemos, por lo que fue inducido y creado por mentes muy perversas. Este bicho, por tanto, es el resultado de un trabajo de la ingeniería profunda que va más allá de nuestro entendimiento y razón intelectual. De ahí que va a atacar, en primer lugar, a nuestros cuerpos sutiles, etéricos y mentales. Por eso es que no aparecen síntomas visibles en su primera fase de esta enfermedad. Esta enfermedad, en sus primeros estadios, no se verifica, no existe literalmente para la ciencia oficial, porque se esconde, por así decirlo, y se aloja a través del miedo en los cuerpos sutiles del ser humano y actúa luego a través de los ritmos de creencias. Entonces es cuando comienza su viaje y su recorrido, pero ojo, desde un interior sutil que nadie puede controlar ni ver. Así es que la enfermedad o bicho aparece de manera misteriosa en lo físico, sin quizás haber tenido contacto con nadie, ni previo contagio con ningún portador. Porque en esencia, el bicho lo llevamos todos. Solo deben ser activados, como ya he dicho, los patrones de miedos para que sea efectivo así en el cuerpo físico. Pues bien, hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Yo lo he disfrutado, porque si no, no lo hago. Espero que lo puedan también compartir. Espero que le den me gusta. Y espero también por vuestros comentarios. Seguimos en contacto y gracias a aquellos que están siguiéndome en este canal. Muchas bendiciones a todos y abrazos de paz. A cuidarse. Gracias. 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 Gracias.